Este domingo se disputaron los encuentros de la Liga de Naciones Europea, en Inglaterra los ingleses hicieron valer su condición de local ante el combinado de Bélgica. Los belgas se adelantaban en el marcador a través de Lukaku desde el punto penal, Rashford empataría también desde el punto penal y Mason Mould al minuto 64 marcaría el tanto de la victoria definitiva. En otro encuentro de la jornada, la selección de Francia empató a 0-0 ante Portugal. En este cotejo se volvían a encontrar cara a cara el referente de Portugal Cristiano Ronaldo con Kylian Mbappé, fan declarado del jugador luso de 35 años. Antes del encuentro justamente Mbappé y Cristiano cruzaban palabras y se veía el buen rollo entre ellos, cruce de palabras y carcajadas entre los referentes de ambos combinados. Esta es la segunda vez que Cristiano y Mbappé se enfrentaban cara a cara, ya lo hicieron en 2018 entre Madrid y PSG, ahora lo han hecho por primera vez con sus selecciones en un empate sin goles. Al término del encuentro los jugadores también se buscaron para darse los saludos, así ha sido el encuentro cara a cara entre Cristiano Ronaldo y el llamado a ser su sustituto. Con solo 21 años Mbappé ya ha mejorado el registro goleador de luso a su edad. Esta es una imagen que refleja que los sueños se cumplen y que un día puedes jugar ante tu ídolo de infancia. El madridismo también se ilusiona con la imagen del ex número 7 del Santiago Bernabéu con el posiblemente futuro número 7 merengue que es Kylian Mbappé. Y ya que mencionamos el sustituto de Ronaldo, el mismo jugador aseguraba en una entrevista que el Mundial de Qatar 2022 será el último torneo internacional que dispute con su selección. Posterior a esto vendría el retiro de luso. Si bien no se detallan más sobre estas declaraciones, es seguro que a Ronaldo le quedan poco menos de 3 a 4 años exagerando. El Mundial de Qatar lo disputaría con 37 años y si quisiera alargar su carrera, el próximo Mundial lo disputaría con 41 años, algo ya bastante improbable y por eso el luso ha asegurado que el Mundial de Qatar será el último. En otro duelo de la Liga de Naciones, Erling Haaland brilló con un hacktrick en el cotejo de Noruega ante Rumanía. Los noruegos impusieron 4 goles por cero con una tremenda actuación de Haaland y Martín Odegaard del Real Madrid. Los tres tantos logrados por Haaland ante Rumanía convierten al delantero del Borussia Dortmund en el primer jugador en lograr un hacktrick en la Liga de Naciones desde que Cristiano Ronaldo lo consiguió en junio pasado. Haaland, la gran sensación del fútbol europeo en la actualidad, firmó 3 de los 4 tantos de su equipo. Anteriormente solo Cristiano había conseguido firmar 3 tantos en un encuentro. Fue el pasado 5 de junio en las semifinales de la anterior edición cuando el atacante de la Juventus marcó los 3 goles de su equipo en el choque ante Suiza. Dos de los tres que marcó Haaland en este encuentro fueron gracias a pases del centrocampista del Real Madrid Martín Odegaard. Y hablando de mundiales, la selección argentina con Messi a la cabeza sigue su camino en busca de la clasificación para el Mundial de Qatar. Este próximo martes, la albiceleste se enfrenta a una de sus peores pesadillas de siempre, la altura. La Argentina enfrenta a Bolivia en La Paz a más de 3.000 metros de altura que siempre han pasado factura a los jugadores argentinos, por lo que ya han tomado medidas para tratar de contrarrestar los efectos. La táctica de Scaloni ha sido llegar 48 horas antes a La Paz. En años pasados, Argentina llegaba sobre la hora para disputar los cotejos. Ahora lo harán con dos días antes para tratar de acoplarse y seguir sumando puntos en la tabla de clasificación. Por ahora sí está haciendo la táctica argentina para combatir a sus mayores miedos que es la altura. ¡Suscríbete!